A lo largo de nuestra historia, el ser humano ha intentado encontrarle un sentido a la vida, y ante lo desconocido, la ciencia nos ayuda a intentar entender nuestra posible finalidad. Sin embargo, existen teorías que a pesar de ser posibles, rompen completamente los esquemas actuales de lo que entendemos. Prepárense, porque hoy veremos 10 teorías increíbles sobre la vida. Antes de ver estas increíbles teorías, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás, y a que actives la campana de notificación. Número 10. El cerebro en una cubeta. En 1981, muchos filósofos se plantearon la posibilidad de que fuéramos cerebros en cubetas, y nada más. Como bien ha demostrado la ciencia, todo lo que sentimos y experimentamos no es más que una serie de impulsos eléctricos recogidos por nuestros sentidos e interpretados por nuestro cerebro. La idea es que una supercomputadora podría engañar a un cerebro, siempre y cuando ésta estuviera bien conectada y suministrara los impulsos eléctricos adecuados. Una idea filosófica ampliamente utilizada en experimentos mentales que muestran las ideas del conocimiento, así como la verdad, la realidad, la mente y su significado. Y que debió servir de inspiración a los hermanos Wachowski para su trilogía de Matrix. Número 9. El falso vacío. El falso vacío es el concepto de la teoría cuántica de Campos, esgrimida para explicar qué existía en el universo antes de producirse el Big Bang. En definitiva, explica que nuestro universo no es más que una parte de un universo más grande. Somos una burbuja en la base de una olla en ebullición. Durante este viaje de expansión y conversión del falso vacío al auténtico vacío, las leyes físicas de dentro de la burbuja cambiarán de modo radical la materia, la energía y el espacio-tiempo, que terminaría colapsando, haciendo desaparecer nuestro universo y todo lo que contiene, incluidos a nosotros, todo en un instante. Número 8. Seres de otra dimensión. Imagina que existiera una persona en 2D. Tú, un ser tridimensional, la observará desde un ángulo superior. Ellos no podrían verte ni saber de tu existencia. Al vivir en un mundo en 2D, serían incapaces de comprender lo que es la tercera dimensión, aunque estuvieran rodeados de ello. Ahora, imagina una persona en 4 dimensiones. Ellos podrían estar observándote desde un ángulo dimensional, que tú no podrás ver. Podrían estar a tu lado, junto a ti, pero en un plano de realidad que no alcanzamos a comprender. Del mismo modo que los seres de 2 dimensiones solo sabrían de nuestra existencia. Si nosotros no decidiéramos colocarnos en su plano de realidad, los seres de dimensiones superiores solo interactuarán con nosotros si ellos lo desean. Número 7. La paradoja de Fermi. Si el universo es tan gigantesco y está lleno de planetas con las condiciones necesarias para que alberguen vida, ¿por qué en el desarrollo tecnológico que tenemos, o estas civilizaciones podrían tener, no hemos tenido contacto con ninguna? Digamos que tenemos un hormiguero en mitad del bosque y justo al lado, el ser humano está construyendo una autopista de 10 carriles. La pregunta es sencilla, ¿son las hormigas conscientes de lo que es una autopista de 10 carriles? ¿Serían capaces de comprender la tecnología que empleamos y las intenciones que tienen los seres que las construyen? Puede que el ser humano solo sea un hormiguero en la infinidad de la galaxia. Puede que, aunque estemos atentos, no consigamos descifrar mensajes de otras civilizaciones, porque con nuestra tecnología, estructura social e intelecto escapan a nuestra comprensión. Incluso, si estos seres fueran bondadosos y decidieran ponerse en contacto con nosotros, puede que el resultado fuera algo parecido a intentar enseñar a las hormigas lo que es internet. Número 6. Teoría de la administración del terror. Todo lo que la humanidad ha logrado en su historia, más allá de su propia supervivencia, se debe a un impulso motivado por el temor a morir y dejar de existir. Nuestra concepción de nosotros mismos, la autoestima, la descendencia y el saber transmitido a nuestros hijos, son el mecanismo amortiguador que permite frenar la ansiedad que nos produce saber que vamos a dejar de existir, que moriremos. Este miedo y este deseo de trascender han sido el motor de avance de la humanidad en cualquier rama del conocimiento, ya sea filosófico o científico. Miles de teorías y descubrimientos llevan el nombre de aquellos grandes hombres y mujeres que nos ayudaron en el camino, y otros vendrán, movidos por el mismo terror, a enfrentar la propia muerte y ser olvidados, para seguir buscando motivos para resultar relevantes y trascender. El terror es, por tanto, el motor de la humanidad y la forma de enfrentarnos a él, nuestro sistema social y cultural. En otras palabras, la historia de la humanidad se basa en el miedo. Número 5. La teoría del gran filtro. Esta teoría intenta dar respuesta a la pregunta de por qué no hemos sido capaces de encontrar una civilización interestelar, tecnológicamente avanzada, pese a que en nuestra galaxia existen miles de millones de sistemas solares, donde podría evolucionar la vida. La respuesta, según Hanson, es que toda civilización avanzada tiene tendencia a extinguirse a sí misma, ya que en su desarrollo tecnológico debería enfrentarse a lo que denominó el gran filtro, una barrera que impediría que la sociedad avance lo necesario para colonizar el espacio. El gran filtro no es más que un desastre autoprovocado por una civilización, que en pos del desarrollo desata una catástrofe industrial, epidemia, guerra nuclear o agotamiento de los recursos de su planeta hasta morir. Lo escalofriante de esta teoría es pensar en qué punto se encuentra la humanidad, ya que no sabemos si hemos superado el gran filtro, o por el contrario, y como es más probable, nuestra civilización se encuentra en los albores de su desarrollo, y el gran filtro aún está por llegar. Número 4. El basilisco de roco. En el futuro, una inteligencia artificial, con acceso a recursos casi limitados desde una perspectiva humana, podrá decidir castigar de manera retroactiva a todos aquellos que de alguna manera no contribuyeron a su creación. El basilisco de roco fue propuesto por primera vez en la comunidad de Lesbronc, dedicada a temáticas futuristas y al poshumanismo. Desde su planteamiento original, el basilisco de roco ha ido acompañado de polémica sobre su validez. Plantear la existencia de seres todopoderosos que castigan y en base a las acciones del ser humano es la base de la mayoría de religiones, preceptos que surgieron hace miles de años, con la misma premisa. Número 3. Hipótesis de la trascendencia. Esta teoría explica que, en su desarrollo tecnológico, las civilizaciones dejan de ir hacia el espacio exterior para concentrarse en conquistar el espacio interior. Tomemos como ejemplo cualquier aparato tecnológico, un móvil, un microchip, todos son un millón de veces más económicos que salir al espacio exterior. Esta carrera por la miniaturización y la eficiencia computacional continúa hoy y avanza a pasos agigantados de forma continua. Gracias a esto, los seres humanos irán adquiriendo la capacidad de comprimir el espacio, la energía, el tiempo y la materia en espacios más microscópicos. Eventualmente llegaremos a un nivel tan minúsculo que crearemos condiciones similares a la de los agujeros negros, desapareciendo de nuestro universo visible. Abandonaremos la era de la singularidad tecnológica, dando paso a la trascendencia, la cual no es otra cosa que desaparecer de nuestra realidad del espacio-tiempo hacia un plano de realidad compartido por todas las civilizaciones capaces de trascender hasta esa dimensión. Número 2. La sexta extinción masiva. Si algo hemos aprendido es que no somos tan especiales como nos lo creíamos, y la tierra ya ha sufrido 5 extinciones en su historia, por lo que nuestra existencia es solo una posibilidad más. Bien por culpa de algún cataclismo, nuestra irresponsabilidad o nuestro propio conocimiento, según afirman muchos biólogos, esta sexta extinción masiva ya ha comenzado, y es que no fue hasta el 1800 aproximadamente que la humanidad alcanzó una población de mil millones de habitantes, después de miles y miles de años de desarrollo. Sin embargo, nuestro crecimiento exponencial actual resulta insostenible, teniendo grandes efectos negativos para nuestro planeta, que agota sus recursos a un ritmo mayor del que puede producirlos, llegando a un punto negativo que nos destruirá a todos, y dejando un interesante rompecabezas para las futuras especies que pueblen este mundo. Número 1. El suicidio cuántico. Imaginemos que un hombre sentado en una silla aprieta contra su 100 una pistola con balas. Esta arma no es un arma cualquiera, sino que es capaz de medir una partícula cuántica en el momento en que el hombre aprieta el gatillo. Si el quark gira hacia la izquierda, el arma no se disparará. En cambio, si gira hacia la derecha, el arma disparará una bala y el hombre morirá. Nervioso, el hombre aprieta el gatillo y el arma no se dispara. De nuevo, aprieta el gatillo y continúa con vida. Por tercera vez, aprieta el gatillo y el arma no se dispara. Así, una cuarta, una quinta y una sexta. El hombre continúa realizando esta acción indefinidamente toda la eternidad, a pesar de estar cargada y funcionar correctamente. No importa cuántas veces él apretó el arma, ésta jamás se disparó. Tras convertirse en inmortal, el hombre podrá viajar en el tiempo y regresar hasta el momento del primer disparo. Observándose a sí mismo durante aquel primer disparo, el arma gira a la derecha y el hombre muere. Pero ¿cómo va a morir si sabemos que él es el resultado? ¿De que el arma jamás se disparase? ¿No es acaso inmortal? ¿Acaso no está vivo? Eso es porque el hombre no se da cuenta, pero está vivo y muerto a la vez. Cada vez que apretó el gatillo, el universo se dividió en dos, una y otra vez, creando realidades alternativas, en las que vivió y murió. La idea es que frente a cada decisión que tomamos, el universo se divide en realidades alternativas, en las que una versión de nosotros mismos lleva una vida distinta. Esta teoría resulta bastante fascinante y terrorífica a la vez. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.